Eso pasó como a las 4 y media de la mañana, porque fue bastante fuerte como una bomba si hubiera entrado mi casa. Yo me levanto, miro, porque tenía la camioneta afuera, no había pasado nada en la camioneta, y me fui de nuevo a acostar. Cuando a las 8 y cuarto me levanto para atender el negocio, me pongo a tomar mate en el negocio y miro para la vidiera y vi semejante agujero en el medio de la vidiera. Un tiro, porque eso era un tiro. Entonces me llamé al 101, la policía, vino enseguida y bueno, buscamos por todos lados, ver dónde había podido volar la bala, porque pones un vídeo que gracias a Dios quedó en el agujero y no pasó más que la bala. Pero la bala fue puesta muy cerca porque se pasó adentro la bala, no es que quedó afuera. Bueno, según la policía dicen que es un calibre bastante grande, no entiendo nada de lo que es, ni escopetas, ni revólveres, ni nada de todas esas cosas, pero me ayudó a buscar a ver si encontramos el, ¿cómo se llama? La bala. La bala, pero no encontramos nada. Pero yo voy a buscar el trozo de balde con agua, porque tengo bastantes flores todavía, a ver si encuentro el proyectil ese que se ve, entro a mi casa. Claro, quedó, bueno, el vidrio marcado. No, el vidrio fue marcado y pasaba. Y pasó, claro. Pasó la bala. No robaron nada, no se llevaron nada, porque bueno, obviamente la vidriera no se rompió, o sea que fue un gran impacto. No se rompió la vidriera, porque la policía dice que se rompe justo, se pega el tiro en el medio para que se caiga toda la vidriera. Pero gracias a Dios mi vidriera tiene brinde, entonces no se rompió nada, nada más que el impacto de bala en el medio. Claro. Luis, ¿a veces algún vecino pudo ver algo, escuchar algún ruido? Mira, uno te dice una cosa, otro te dice otro, pero no tengo una versión justa, entonces no puedo hablar. Claro, claro. ¿Me entiendes? Porque uno te dice, sí vi a alguien, vi a este, pero no puedo hablar porque no es una cosa que uno lo pueda haber visto en ese momento. Así que no puedo decir nada, mi amor. Seguro. Bueno, si bien no sustrajeron nada, imagino que el susto está, porque si bien este es el local comercial y también es la casa de familia. En mi casa de familia y te digo la verdad que impactó más en mi casa que si hubiera sido acá en el negocio, porque en el fondo de mi casa tengo la casa y hizo una explosión como si hubiera sido una bomba. Claro. Lulú, vas a tomar otras medidas de seguridad más allá del vidrio que tenía brinde esa hora. Voy a poner el vidrio o voy a poner cámara, algo voy a hacer, porque esto ya no se puede más, viste. Claro, no hay cámara como para que tal vez pueda captar la imagen. Bueno, acá cerca ahora no hay, digamos, en la calle. Así que no sé, no te digo nada porque recién hoy estoy todavía asustada del impacto, pero ya voy a tomar medidas, por lo menos de ver cómo se puede arreglar esto.